¿Qué tal? Mi nombre es Martín González y esto se llama Ya no quiero que vuelvas. ¿Qué quieres de mí? Ahora me pregunto si buscas mi cariño. Ya no me queda nada, qué caro pagué haberte amado tanto. Yo estaba ilusionado y me diste la espalda. Te supliqué, regresa a mí. Dijiste que ya irás feliz, ya tenías quien te amara. Ya no quiero que vuelvas, ya no me queda nada. Solamente la mala suerte y que me acompaña. Con la misma moneda que me diste hoy te pagan. Ve y sigue tu camino. De ti no quiero nada. Te supliqué, regresa a mí. Dijiste que ya irás feliz, ya tenías quien te amara. Ya no quiero que vuelvas, ya no me queda nada. Solamente la mala suerte y que me acompaña. Con la misma moneda que me diste hoy te pagan. Ve y sigue tu camino. De ti no quiero nada. Ya no quiero nada. Ya no quiero nada. Ya no me queda nada. Solamente la mala suerte y que me acompaña. Con la misma moneda que me diste hoy te pagan. Ve y sigue tu camino. De ti no quiero nada. 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 Muchas gracias.